El principal factor de la deserción estudiantil de los últimos años es la violencia y la inseguridad, así lo confirmó el ministro de Educación Carlos Canjura. En 2016 fueron 39.000 los estudiantes que abandonaron las escuelas y este año ya se contabilizan 12.000, haciendo un total de 51.000 jóvenes los que han desertado del sistema educativo. Sin duda el factor con el que convivimos ahora de inseguridad, por supuesto que afecta a la deserción. Las autoridades buscan ponerle un freno a la deserción escolar. Una de las estrategias es la oferta educativa, de educación flexible y técnica vocacional. En la iniciativa este año se invierten 13.8 millones de dólares, producto de la contribución especial de seguridad en los 26 municipios prioritarios en el Plan El Salvador Seguro, buscando alcanzar a unos 25.000 jóvenes. Esto contempla la nivelación académica y la educación básica acelerada. La idea es que cuando un estudiante salga de la escuela, tenga opciones para poder ingresar, ya sea al mundo laboral o la continuidad educativa. Los fondos serán utilizados de la siguiente manera, 4.2 millones de dólares para la flexibilización de la educación, 5.2 en el mejoramiento de la infraestructura y otros 5.2 millones en la formación técnica, 1.5 millones en atención psicológica y 1.2 en escuela abierta. Estamos convencidos que la educación realmente genera un impacto positivo en el desarrollo futuro de los niños y niñas, un impacto económico, un impacto socioemocional. Los departamentos donde se desarrollarán estas modalidades son San Salvador, La Libertad, Son Sonate, La Paz, San Vicente, Santa Ana y Cuscatlán. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Raúl Hernández.